Bueno, muy juiciosos hoy, ya viernes, terminando nuestra jornada, no es nada fácil arreglar la vía, pero bueno, vamos poco a poco con nuestro equipo de trabajo, y obviamente agradecerle a nuestra comunidad de Guadalupe Alto que hoy volvieron a salir a rozar la vía y que para nosotros es tan importante. Entonces, esperamos hacer otra jornada para poder terminar la obra.